¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y hoy estamos probando la nueva BMW F800R que para este 2015 tiene algunos cambios estéticos, tiene este frente simétrico, tiene estas partes de plástico rediseñadas y bueno, tiene algunas otras mejoras en el tema de tecnología y de mecánica. El motor es el dos cilindros en línea, enfriado por agua y aire obviamente, que es de 800 centímetros cúbicos y en este modelo 2015 entrega una potencia de 90 caballos, que son 4 caballos más, no es mucho, pero tienes un poquito más de potencia respecto al modelo anterior. El torque queda en 64 libras-pie, que es exactamente lo mismo y tenemos la transmisión, obviamente manual, de 6 velocidades y la transmisión final de cadena. El precio de entrada para esta moto es de 154 mil pesos, pero tenemos tres paquetes de equipamiento que podemos complementar y el primero se llama Dynamic, que incluye las luces, estos indicadores de LED, tenemos la calavera también de LED, la tapa del motor que es diferente y tenemos este accesorio para el asiento del acompañante, que es nada más estético. El siguiente paquete se llama Touring, que incluye los puños calefactables, tenemos la computadora de viaje y también tenemos toda esta preparación para las maletas en la parte trasera. Finalmente tenemos el paquete Safety, que incluye la suspensión ajustable electrónicamente, el control de presión de llantas y el control de estabilidad. Las diferencias de este modelo 2015 al 2014 es, primero la suspensión, que es ahora una horquilla invertida y tenemos ahora dos discos de freno en la parte delantera. Además tenemos mejoras en la ergonomía, tenemos un manillar diferente y unos pedales también que son diferentes. Ahora sí vamos a manejar esta BMW F800R 2015. Pues bien, ya estamos manejando esta F800R 2015. Y la verdad es que es una moto que se comparta bastante, bastante bien. Es una moto que pesa aproximadamente 200 kilos. Y como decíamos, este motor de dos cilindros en línea, que bueno pues ya tiene algunos años en el mercado, pero tiene una pequeña actualización, en esta moto tienen 90 caballos. 90 caballos en una moto que pesa 200 kilos es muchísimo, es muy buena relación peso-potencia. Y aunque solamente tiene 63 libras-pie de torque, son suficientes para sacarte un suspensión o dos cuando el piso está mojado o cuando tiene algo de resbaloso el piso. Entonces hay que tener cuidado. El acelerador es muy, 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 muy directo. Como decíamos, los cambios para este 2015, pues están la transmisión que... Ahora la primera y segunda velocidades son un poquito más cortas, entonces tienes más aceleración. Estamos hablando de un 0 a 100 de 3.9 segundos. Que si bien no es la moto más rápida, sí es suficiente para hacerte emocionar y ponerte a latir fuerte el corazón. Tenemos 6 de estas velocidades, significa que la velocidad final está bastante por encima de los 200 kilómetros por hora. De hecho, podemos decir que fácil, fácilmente alcanza los 250 kilómetros por hora. Entonces es una moto bastante rápida. Creemos que sí necesitaría unas llantas un poquito más pegajosas. Eso también nos lo dijeron algunos dueños de F800R de la generación anterior. Que las llantas a veces sí de repente llegan a patinar un poquito. Pero bueno, afortunadamente en esta moto que tenemos, tenemos el control de tracción. Que si bien te deja un poco de movimiento. Luego, luego entra en acción y corta la acción del acelerador. Para evitar obviamente que sigas perdiendo adherencia y bueno, termines en el suelo. Los frenos son mucho más potentes que en la generación anterior. Por esto decíamos que ahora tiene dos discos delanteros. Y bueno, la verdad es que sí se nota. Y se nota también esta suspensión de horquilla invertida. Que la verdad es que es muy, muy, muy eficiente. Y sobre todo se siente muy segura cuando venimos curveando. Cuando viene, por ejemplo, venimos en una curva. Y hay algún obstáculo. La verdad es que la moto responde muy bien. No tienes miedo, digamos, de que se vaya a mover a la mitad de la curva. La verdad es que se comporta muy, muy, muy bien. El asiento es comodísimo. La verdad es que en ese sentido no nos podemos quejar ni tantito. De hecho, toda la posición de manejo es muy cómoda. Con todo y que el manillar está bastante abajo. La posición es realmente muy, 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 muy confortable. Nosotros la estuvimos usando de todos los días. En la semana que la tuvimos. Y vaya en el tráfico, en carretera, en empedrados, en todo, 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 todo. Lo estuvimos usando. Y nunca nos llegamos a cansar. Algo que sí nos molesta es este medidor extraño del nivel de la gasolina. Que tienen todas las BMW F800. O sea, que viene con este mismo motor. Pero que cambia el uso y cambia la posición de manejo. Todas, todas, todas tienen este medidor. Que por alguna extraña razón decidieron que mostrar nada más. Si tiene arriba de medio tanque y abajo, bueno, ya tenemos una escala más precisa. Entonces, bueno, podemos tener tres cuartos. Podemos tener el tanque lleno. O un poquito arriba del medio. Y nos va a marcar exactamente lo mismo. Nos gustaría, bueno, si ya se tomaron la molestia de poner la grafiquita, pues deberían de haberla puesto toda completa. Que mostrara todo el nivel del tanque. Pero bueno, es un detallito que nosotros encontramos durante nuestra prueba. La autonomía está más o menos cercana a los 350 kilómetros. Lo cual no es nada malo. Es el mismo tanque que encontramos en la F800 GS y en la GT. Y, bueno, algo que sí debes considerar si vas a comprar una moto como esta. Es definitivamente comprar el paquete Turing. Nosotros consideramos que es el que está más balanceado. Pues tienes estos puños calefactables. Y la computadora de viaje que son súper útiles. Sobre todo los puños calefactables porque no tienes una protección contra el aire. Y entonces, si vienes constantemente en el aire frío, se te van a enfriar las manos, obviamente. Si la moto empieza en 150 mil pesos, la verdad es que es una moto, la verdad, muy, muy, muy bien posicionada. Se puede usar absolutamente todos los días sin ningún problema. Y, bueno, cuando le exiges, realmente es divertidísima de manejar. De verdad parece que va sobre rieles. Es súper estable. Tiene una buena altura, no pega en ningún tope. Y, bueno, como podrán haberse dado cuenta, realmente nos gustó mucho. Esperamos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo de la BMW F800R 2015. Y déjanos tu comentario. ¿Quieres ver más pruebas de motos? ¿Cuál te gustaría ver? ¿Y qué le mejorarías también? Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!